El Issste abarca un mundo de cotizantes, de trabajadores del Estado, que son de tres millones de trabajadores en activo, más sus familiares hacen un total de 13.3 millones de pesos, considerando también que tenemos 1.2 millones de jubilados y pensionados y también los familiares de los mismos. La siguiente lámina, por favor. Aquí vale la pena recordar una vez más que el día de hoy estamos en la etapa del segundo sorteo, estamos en el registro del segundo sorteo que empezó el 6 de mayo y acaba el 26 de mayo. Este sorteo va a poner en juego 32 mil 200 préstamos con un monto de mil 800 millones de pesos, es importante ver la cantidad del monto que significa cada uno de los préstamos, porque son préstamos que pueden ser muy útiles para cualquier actividad que quiera llevar a cabo un trabajador. Y me quiero referir una vez más al tema de las tasas de interés, porque son tasas de interés que están muy, pero muy por abajo del mercado. Estasas de interés que además las movimos hacia abajo, a inicio del año se planteó unas tasas de interés por arriba de las que están ahorita presentadas, pero a iniciativa del señor presidente de la República y con el apoyo de los sindicatos que están afiliados al instituto, que son parte de la Junta Directiva, que es la FEDSE, el Sindicato de Trabajadores de Educación y la UNAM, apoyaron para que estas tasas de interés bajaran. ¡Gracias!